hola acuario soy maya luna y esta es tu lectura especial del amor para el mes de mayo vamos a comenzar acuario como siempre con esta parte general tanto para solteros como para parejas siempre por supuesto orientado al tema amoroso y con estos arcanos mayores vamos a poder ver cuál va a ser esa energía que con más fuerza se va a estar manifestando en tu vida o ese acontecimiento que podría marcar la pauta de este mes vamos a sacar una carta por acá ok acuario te sale la carta del mundo esta es una carta sumamente positiva que te anuncia varias señales pero todas siempre con un final muy positivo y esperanzador para ti fíjate aquí principalmente me habla esta carta del mundo de temas del extranjero que comienzan a abrirse los caminos quizá directa o indirectamente este tema está asociado con el amor en algunos casos tendrá que ver con un viaje personas que puedes estar conociendo quizá a través de las redes te digo acuario que si estás pretendiendo una relación quieres abrirte nuevamente a al amor yo te sugiero por esta carta que es un muy buen momento para conexiones quizá a través de las redes sociales porque por allí puedes estar conociendo una persona que aún cuando no está cerca de ti ustedes podrían tener una conexión o una sí pues una relación una unión algún vínculo bastante especial veo que si quieres hacerlo te digo que baja te podría sorprender lo que vas a encontrar allí a través de las redes o alguien se puede estar poniendo en contacto contigo a lo mejor es una persona que ya tú conoces en líneas generales acuario temas del extranjero van a fluir muy bien para ti quizá esto tiene que ver con un empleo una comunicación que estás esperando algún tipo de trámite pero como te digo a lo mejor no directamente pero indirectamente esto va a traer de una u otra forma un beneficio en la parte amorosa esta es una carta que habla de puertas que se abren para ti de unas esperanzas renovadas para algunos se tratará de una terapia un ejercicio de amor propio que yo veo que comienza a manifestarse de una forma hermosa aquí yo veo que comienzan a ser tus heridas o comienzas a hacer cosas por ti comienzas a colocarte como prioridad y sobre todo para las parejas veo que comienzan a abrirse los caminos y hay como posibilidades de evolución y de expansión también es un muy muy buen momento para temas de mudanza ok ahora acuario con este otro tarot vamos a intentar ver con más detalle cuáles otras señales se van a estar manifestando en tu vida en temas del amor para este mes de mayo vamos a ver acuario mira fíjate qué cartas tan bonitas lo que te comentaba de esas puertas que comienzan a abrirse para ustedes esto lo veo sobre todo para las personas que tienen pareja aquí hay un miedo hay un temor hay una sensación para algunos de incertidumbre inseguridad y puedes sentirte a veces que hay cosas que no entiendes que estás buscando respuestas en alguna situación respuestas o soluciones pero creo que las estás buscando acuario en el lugar equivocado tú aún cuando bueno dicen que la no lo comparto mucho que el tema de la intuición es más característico sobre todo de las personas de agua si hay algo de cierto pero pienso que a veces tenemos nuestra intuición muy potenciada e incluso la podemos tener aún más potenciada que estos signos de agua y en este caso acuario veo que muchas de esas respuestas y muchas de esas señales de soluciones la vas a encontrar en ti mismo o en ti misma veo que sencillamente basta con dejar que las cosas se calmen un poco quizá hay mucha información o hay desinformación necesitas como esperar que se reconsideren algunas cosas que pasen algunos acontecimientos o sencillamente estar un momento tranquilo un momento tranquila meditar hacer algún ejercicio algún sitio verde aguas sitios donde hayan aguas algún paseo una laguna una quebrada esto te va a ayudar muchísimo porque vas a sentir allí que das con algo que a lo mejor lo tenías ante tus ojos pero estabas ocupado viendo el problema viendo desde la ansiedad y no veías esa solución o esa lucecita que se va a estar encendiendo para ti de una u otra forma acuario aquí yo veo gracias a dios que con esta carta del 6 de bastos y esta carta de la estrella nada puede salir mal de la mano con dios aquí nada va a salir mal para mal para ti veo esta carta del 6 de bastos me habla de una victoria aquí hay un triunfo aquí hay algo que se resuelve y se resuelve a tu favor y es muy probable que quizá tú estabas esperando que algo sucediera o encontrar esa señal en otra parte y veo que aquí tú vas a saber cuál es ese paso que tienes que dar vas a encontrar el momento adecuado las palabras adecuadas o la circunstancia adecuada para solucionar algo que tiene que ver con tu pareja o algo que a ustedes dos como pareja los estaba agobiando quizá el tema económico incluso yo veo que hasta problemas de fertilidad problemas de salud esto podría estar evolucionando dando muy buenas señales ustedes van a tener también como un golpe de suerte y hay una bendición que llega y quizá bueno hago énfasis nuevamente el tema de la fertilidad para algunos será un empleo un ascenso una solución en un tema económico por eso te decía que para algunos directa o directamente pero estos cambios que vienen para ti para mayo van a ser muy positivos y van a influir positivamente en el amor te espera acuario para las personas que tienen pareja un mes bastante positivo un mes en el que vuelves a brillar vuelves a ser ese amigo ese esposo esa esposa novia novio ese compañero cómplice vuelves a sentir que otra vez regresan las ilusiones a tu vida vuelves a tener como tu esencia quizá estás pasando por una situación que te descolocaba un poco pero veo que aquí gracias a dios como te lo dije al principio con esta carta de la estrella esta carta del mundo y el 6 de bastos y de la mano con dios primero que nada aquí nada va a salir mal así que sencillamente intenta hacer estos ejercicios que te decía de ir hacia adentro trata de buscar esa respuesta interior confía en tu capacidad confía en esas decisiones que tú sabes que tienes que tomar porque no te vas a estar equivocando ok acuario ahora vamos a conectarnos con las personas de este signo del elemento agua del elemento hablando del agua del elemento aire acuario pero ahora sobre las personas que están solteras vamos a ver acuario ok acuario acuario a ti debe definitivamente hay un tema con el pasado que no se termina de cerrar hay una persona que no deja de insistir fíjate aquí una persona que se alejó o una persona que se va a estar alejando esta carta de la muerte me habla de alguien que te da la espalda que se ausen si hay como una ausencia y esto quizá lo hizo desde la soberbia mucha inestabilidad emocional veo aquí aquí hay una persona tú podrás identificar si ya esta persona se alejó o estará por alejarse esto ha estado allí como en el limbo tambaleando se veo que no había una base sólida esta persona finalmente decide alejarse pero bueno no digamos que finalmente o esta persona una vez más decide alejarse o está alejada y aquí veo que quizá está como buscando información a través de las redes o hay algún comentario o quizá acuario fíjate ve que ya tú comienzas a levantarte que comienzas a brillar y esta persona vuelve a buscarte ahorita vamos a ahondar un poco más para ver cuáles son las intenciones de esta persona si te conviene qué va a estar sucediendo allí ahorita vamos a buscar más señales pero te digo que prepárate porque vas a recibir un mensaje o una llamada o un correo de una persona que se había alejado que había dicho o que tú pensabas que este ciclo había cerrado bueno déjame decirte acuario que este ciclo no se ha cerrado así que yo te recomiendo que aproveches estos días para pensar e imaginarte ese escenario en el que esa persona aparece y evaluar cómo te estás sintiendo ahorita en este momento en el que seguramente esa persona no está cerca y que tú evalúes si de verdad cuando esa persona llega a tu vida hace un aporte en positivo o sencillamente viene a descolocarte y a hacerte retroceder en todo lo que has avanzado pero antes de sacar conclusiones apresuradas vamos a ver cuáles son esas intenciones con las que viene esta persona a tu vida acuario o por qué se va a estar comunicando contigo ok fíjate acuario definitivamente aquí todavía no llega una propuesta consistente una propuesta estable o coherente de parte de esta persona de hecho esta persona te puede estar escribiendo incluso para reprocharte cosas no necesariamente para decirte que te extraña que te ama quizá ese es su lenguaje del amor actuar desde la soberbia desde la inestabilidad o a lo mejor no se trata de soberbia del todo sino rabia o mucha inseguridad y así lo está manifestando pero esto al final del día acuario tú eres tú quien yo no soy la persona adecuada para decirte lo que tienes que hacer lo que te puedo decir es que aprovechas estos días con esta carta del mundo que vas a tener como esa amplitud mental esa claridad para ver y evaluar evaluar cómo me siento ahorita cómo me siento cuando estoy solo o cuando esta persona no está cerca y cuando llega qué aporte hace o desde que conozco esta persona cuáles aportes ha hecho a mi vida me ha hecho más feliz me ha hecho más próspera me he sentido más amado me siento más amada me siento más estable y yo pienso que allí tú vas a tener esas esas respuestas yo también veo que aquí tú también incluso cuando esta persona decide buscarte por las razones que sea que insisto no veo una propuesta coherente una propuesta que sea favorable para ti yo veo que tú decides alejarte como cerrar este ciclo y precisamente porque a lo mejor estás haciendo lo que te comento que comienzas a evaluar pero no es lo que yo quiero no es como me quiero sentir y comienzas a trabajar en este amor propio a reconstruir algo algo sabes lo que quieres y comienzas a trabajar en ello bases algo sólido si es estar sola o estar solo pero estar tranquilo estar estable y si se trata de una relación una relación que te edifique que que donde puedas construir sin miedo a que esas bases están allí como tambaleándose algo en lo que tú sientas que de verdad vale la pena apostar vamos a ahondar un poco más acá para los solteros que siento que necesitas un poco más de respuesta vamos a sacar tres cartas más antes de pasar a la parte de tu pregunta de la semana acuario vamos a ver aquí definitivamente hay acuario muchas heridas que sanar creo que te lo comentaba en lecturas pasadas este va a ser un mes para ti en el que vas a hacer una especie de remodelación en el corazón como un acondicionamiento como una limpieza de cosas que y con mucha tristeza acuario yo te veo a ti tomando a ti tomando decisiones y alejándote de personas que te han intentado manipular de forma directa tú sabes eso que tiran la piedra esconden la mano pero porque dices eso si yo lo único que hago es quererte yo siento que te vas a estar alejando de personas que te han hecho daño o situaciones en las que tú sientes que ok me amas pero tu forma de amarme no es la que yo quiero no me hace feliz no es compatible con lo que yo quiero no es compatible con mis valores con mi deseo de no es compatible de la forma en como yo me visualizo dentro de algunos meses o algunos años y veo que esto va a ser un una temporada o ciclos que tú vas a estar cerrando acuario que quizá no se cierren todos de la forma más armoniosa diplomática porque aquella persona te repito puede que eventualmente vuelve a escribir aquí hay como mucha incoherencia acuario la persona se aleja vuelve a aparecer y no necesito ser psicólogo para decirte que si esto habla de una inconsistencia en sus acciones en sus actos no hay coherencia y eres tú quien tiene que hacer lo que te comentaba de colocar las cosas en una balanza hacer ese equilibrio de que te aporta que suma esta persona suma viene a sumar viene a restar que que aporte tiene esta persona en tu vida una vez que tú coloques esas hagas ese ejercicio y coloques las cosas en una balanza allí tú vas a poder ver claramente veo que a ti se te van a comenzar a abrir los caminos una vez que tú te deshagas de situaciones de personas a lo mejor no es una persona lo que tiene que salir de tu vida a lo mejor es un un ejercicio de sanación de olvidar ciertas cosas de alejarte de algunos patrones de alejarte de situaciones que te han hecho daño y hay que sanear muchas cosas por eso hago énfasis nuevamente en sanar heridas sanear círculos viciosos salir de una etapa o de algo que te puede estar limitando en la parte amorosa pero veo que gracias a dios esta carta del sacerdote tú vas a tener allí quizá la mano de dios alguna ayuda divina o esa claridad que necesitas para saber cuáles son las decisiones que tienes que tomar y veo que te pones la mano en el corazón o sencillamente con comienzas a actuar un poco más este mes veo que comienzas a actuar más con la razón que con el corazón aún cuando te puede estar costando pero yo sé que tú eres unos signos de los signos y esta sí es una de las características que te acompañan siempre uno de los signos más inteligentes signo del elemento aire y esa carta del sacerdote te dice que tú vas a estar apelando a esa inteligencia para tomar decisiones racionales colocas el corazón a un lado por un momento y comienzas a decir sí lo amo la amo pero esto es lo que me conviene o esto no me conviene y a partir de allí tú vas a comenzar a tomar decisiones o vas a tener la fortaleza para alejarte aún con dolor pero vas a tomar decisiones contundentes durante este mes de mayo ok acuario ha sido bastante reveladora esta lectura para ti ahora quiero pedirte que pienses en una pregunta algo muy puntual algo particularmente que puede estar generando generándote ansiedad que esa interrogante que preferiblemente que sea en la parte del amor recuerda que esta es la lectura especial del amor para mayo haz tu pregunta acuario visualízala voy a sacar una carta de estos arcanos mayores y te voy a dar una serie de señales y allí tú vas a poder ver si primero que nada si está en sintonía con lo que preguntaste y tener alguna especie de guía o de señal o de respuesta quizás llega de una vez la respuesta para que puedas tener claridad en ese asunto recuerda que puedes escuchar también tu signo ascendente y así puedes tener una idea más amplia o más concreta de qué sucede para ti o qué va a suceder para ti este mes de mayo ok acuario creo que ya tienes tu pregunta vamos a sacar una carta para acá tengo los ojos cerrados ok fíjate lo que te comentaba de la capacidad de tomar decisiones y esta carta de el mago esta es una carta de una persona que tiene todos los recursos tiene todas las respuestas a lo mejor no se trata de determinación sino que estás esperando que llegue el momento adecuado o sientes que ya llegó que tienes todos los elementos en la mano para tomar una decisión yo veo que aquí tú vas a contar primero que nada como con apoyo o con esa fortaleza interna para tomar decisiones no sé qué fue lo que preguntaste acuario pero te digo que en la carta del mago te dice que tienes la capacidad para enfrentar para hacer frente a cualquier situación y vas a salir victorioso ya sea superar una ruptura comenzar una relación con mejores bases recuerda lo que te decía que vas a estar en una temporada en la que o las cosas se hacen bien o sencillamente prefiero estar solo veo que vas a tener esa capacidad para elegir lo que mejor te conviene esta carta del mago me habla de mucha creatividad de mucha habilidad y también de un poder de seducción que te va a estar abriendo muchas puertas veo que vas a estar también como muy elocuente muy perspicaz y desde esta energía vas a estar atrayendo personas que realmente pueden llegar a tu vida para sumar como te digo quizá en este momento se trata de trabajar en ti de limpiar digamos que de acomodar todo de acondicionado de acondicionar tu corazón tus emociones para poder recibir algo realmente positivo que va a llegar para ti esta carta del mago te dice si es posible volver a comenzar si es posible tener algo que eso que tú deseas llega si es posible poder edificar sobre unas bases más sólidas y tú tienes la capacidad para hacerlo o por lo menos para elegir veo esta carta que dice tú tienes ahora el control tú vas a elegir realmente tienes el control sobre tus emociones y tienes la capacidad de volver a comenzar sobre unas bases mucho pero mucho más sólidas y llenas de felicidad ok acuario espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenida o bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta y si tienes algún comentario me lo puedes dejar por acá que yo con mucho gusto lo voy a leer que tengas un feliz mes de mayo acuario